Bueno pues aquí es su grupo cuarto nivel Aquí en las cámaras de Barbas Productions Y en el audio de Rockero Studio Aquí con otro cover Esto que dice La suela roja Y un shout out ahí para Sporty de Santana Y dice algo así Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo No es el que más quiero Mi carna del Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirme Rociaba tu caja con unas bucanas Tu cuerpo sin vida rápido se enfriaba Te hablaba de rabia al ver que te alejaba El mundo da vueltas como he batallado De niño en las tiendas empacaba mandado A que limpia vidrios no valía un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Que suene ese acordeón En la roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champagne del más fino La batalla y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Una superona traigo bien fajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla El negocio es firme y sigo pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré salvarme Mi carnal el vino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande Puro Mani Promotions y Señor